Hoy tengo tiempo Tengo todo el tiempo del mundo para pensar en nosotros Para pensar en ti y en mi Y en todas las pequeñas cosas que nos rodeaban Y entonces no comprendí Es que aún te quiero, sí Te quiero, te quiero Y pienso en aquellas mañanas Y siento aún el calor de nuestros cuerpos Que entre las sábanas formaban una cárcel maravillosa De la que no resistíamos a oír Recuerdo nuestro lenguaje hecho de caricias Y susurros como te echo de menos Y cuánto te quiero, amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!